Breve informe de la evolución de los mercados del 4 al 11 de marzo de 2022. El comportamiento del mercado financiero mantuvo su dependencia en cuanto a la información y los avances en torno a las negociaciones entre Rusia y Ucrania. A la luz de mínimos avances en las negociaciones, los inversionistas mostraron una recuperación en la confianza, observándose ganancias en las bolsas europeas, en especial las que habían presentado mayores caídas, particularmente Alemania. Por su parte, los índices asiáticos cerraron la semana con bajas acopladas a la volatilidad internacional, siendo las más significativas Japón y Corea del Sur. Para USA también se observó una caída en los índices generales, solo existiendo ganancias en el sector de energía. Del mismo modo, luego del fuerte aumento en el precio de las materias primas, durante la semana se observó una corrección a la baja, especialmente en el trigo y en el petróleo, con el WTI en 109,33 dólares por barril y el frente europeo a 112,67 dólares por barril. En tanto, los minerales metálicos se mantienen estables, con un cobre transando sobre los 4,5 dólares por libra. En renta fija se observaron alzas en las tasas de interés referenciales a nivel internacional, con un bono norteamericano a 10 años superando nuevamente la barrera del 2%, donde los inversionistas se mantienen expectantes ante la reunión de política monetaria en USA, donde se espera el inicio del proceso de alzas en las tasas de interés, dado el rápido avance de la inflación. Paralelamente, los instrumentos europeos se acoplaron a esta tendencia alcista, luego del anuncio por parte del Banco Central Europeo respecto al término de los programas de estímulo monetario. A nivel nacional, el resultado de la encuesta de expectativas económicas del Banco Central presenta el nuevo escenario de inflación estimado por los analistas, cerrando en 5,3% en 2022, considerando el impacto del fuerte aumento en el precio de los combustibles desde el segundo trimestre y alejándose de la meta fijada por el Banco Central a 24 meses, con una inflación esperada de 3,7% frente al 3% establecido. Esto a pesar de la sorpresa a la baja para la inflación reportada por el INE a febrero, con un avance de 0,3% mensual y acumulando una variación de 7,8% en los últimos 12 meses, siendo el ítem de mayor relevancia el aumento en la inflación core, con una variación de 0,7% mensual y acelerando a un 6,5% interanual. Este nuevo escenario ha marcado el comportamiento en la renta fija por una alta preferencia por activos en UEFE, generando caídas en las tasas de interés asociadas a los bonos soberanos en UEFE, con mayor magnitud en los de corto y mediano plazo. Impacto en rentabilidades El cierre semanal presenta impactos mixtos en la rentabilidad de los multifondos. Para los fondos con mayor participación de renta variable, la recuperación en Europa aportará positivamente, aunque la caída en los índices asiáticos y norteamericanos tendrá un efecto en el margen negativo. El tipo de cambio del peso chileno contra el dólar se ha mantenido estable durante las últimas semanas, por lo tanto, no se presentan ganancias en cuanto a la depreciación de la moneda. En renta fija, la caída en las tasas de interés locales aportó ganancias de capital a los diferentes instrumentos, contribuyendo positivamente a la rentabilidad de los fondos más conservadores, esto dada la alta participación de instrumentos emitidos en UF en los diferentes fondos.